y listo un buen enfermero para donde haga falta para curar a un paciente eso sí es sentido común y dice que no lo tiene voy a colocar voy a darle el pañuelo seda a guerrero a cambio de repartir experiencia que ya no lo necesito ya que todos mis pokémon están a full y claro voy a ponerme el saori que no se me olvide ponerme el saori y bueno pude haber ido por unas nubes de polvo pero un pokémon salvaje se me atraviesa ya se me ha desaparecido la nube de polvo y sí ahí antes en el pokémon blanco y pokémon negro habían reclutas del equipo plasma ahora son entrenadores tanto la científica gisela eléctrico contra eléctrico y si ya verán cómo lidiaba eléctrico salvajes que se le usaba y bueno tengo equipada a la valla especial x golpe puño hielo en alguna ocasión llegó a congelar a un joltik y bueno es obvio que los pokémon entrenados no son por lejos no son lo mismo un pokémon entrenado que uno salvaje por lo menos hay que considerar el nivel en el que están un gol para no sé si tirar golpe trueno o por si cambiar no lo sé este golpe sí que ha sido potente y listo eléctrico aumenta de nivel gracias a esta científica ajá se me ha encendido la bomba y ya y con eso es el momento de cambiar de pokémon eléctrico ha hecho muy buen trabajo ganó no él voy a cambiar por gigalita y listo el saori aunque a un largo recorrido por hacer un revivir perfecto y como no es nos lo que lo puedo utilizar libremente vayan que largo se está haciendo el recorrido por la cueva electro roca pero no voy a dejarlo por ahí hasta terminar de explorar todo uno un poco más bueno un objeto la gema fantasma y si a este paso voy a llenarme de que más voy a llenarme de gemas te letras ya y vaya una cámara vaya vaya ok vaya vaya tenemos a ser strike a y si se destaca más por la parte física que por la especial voy a tirar de espera temblor espero que no retroceda a fin show y bueno creo que va a ser difícil y bajarle la velocidad a esta estrella con la tierra temblor por lo menos le hacemos una buena cantidad de daño si le quitamos el bruceo por la nitro carga si por más de tocar que haga se lo bajo con de la temblor ni yo puedo bajarle tanto la velocidad a esta estrella ni se estrella se puede subir la velocidad pero con eso ganamos digalita aumenta el nivel y no aprende nada tu estilo es el expresante y por bueno por si este combate este podría ser un lugar para entrenar antes de enfrentarme al gimnasio ciudad losa y bueno el objeto primero la cuerda huida vaya que conveniente bueno por lo menos la cuerda huida es una alternativa le de excavar es una alternativa a la cuerda huida ahí veo un montañero bueno por qué no enfrentarme a ese montañero como se saluda la gente que se encuentra en las montañas y grutas muy fácil sacando a tus pokemon a combatir y nos enfrentamos al montañero lupo y si he notado algo con respecto a los montañeros los montañeros desde la primera hasta la quinta digo hasta la sexta que no sé si hasta la sexta generación se muestran gorditos a los montañeros terratemblor le bajamos la velocidad vamos a ver onis sé que es muy arriesgado enfrentar a onis con gigalita ya que este pokemon es tipo tierra pero me da huevo si bien gigalita no se destaca mucho por su velocidad por lo menos bueno a pesar de su naturaleza por lo menos desgasta bastante con su terratemblor y le baja la velocidad al contrincante wow un menudo crítico que le dio un poco más y le activa la robustez upsé un golpe de cabeza y ya está y qué casualidad justo ahora ya está a punto de aumentar de nivel gigalita aumenta de nivel y le ganamos al lupo adiós victoria adiós hora de cambiar ve pokemon gigalita ha hecho un buen trabajo es hora de cederle el liderazgo a ganón y listo cada vez voy cambiando de pokemon conforme vaya luchando y bueno al fin apareció nos pasos ya se hacía el lugar mmm bueno yo creo que con la defensa que tiene se lo vaya a cargar a ganón de varios empujones y bueno sé que me la he jugado con lily usando digas de nada bueno no sería muy buena idea voy a tirar mi trocarga hasta desgastarlo y así que y así poder atraparlo y bueno vaya por lo menos no se lo cargó ahora sí es el momento del la ocaso por a ver si logro atrapar este nos pasos sí que me lo cargué con lily pensando que este nos pasos podría tener robustez y me imagino que el nos pasos que me enfrenté con lily tenía imán si no si nos pasos no tiene robustez puede tener imán aunque bueno lo deduzco más que todo por su parecido a magneton en cuanto a evolución de a magneton con respecto a su forma de a su método de evolución nos pasos pokemon brújula de tipo roca siempre apunta al norte con su nariz imantada con ella reviste su cuerpo de objetos metálicos para protegerse y bueno es más que obvio que el nombre que le voy a poner moai se llamará y por fin he atrapado a mauspas y si tenemos el revestimiento metálico por si quiero evolucionar a onyx a steelix y tenemos la gema eléctrica perfecto ahora sí sé que no sería muy buena idea hacer esperar a una señorita pero los objetos me llaman wow qué vista de águila tiene esa señorita mis queridos pokemon van a realizar su esperado debut como trio será combate triple o combate rotatorio un ratatorio un ratatorio el ratatorio es más difícil que el triple los tres pokemon bueno dos pokemon que intimi con posibles inclinación y uno con un casero y si me bajaron el ataque a canon voy a intentar con mejor no sé iban los tres tienen como decirlo debilidad a los tipos tierra pero vale adelante voy a tirar empujón y ya está empujón si me bajó el ataque por la inclinación pero qué puede que podría salir mal ahora sino que voy a colocar la ecla en su puño trueno puño hielo diga por si acaso me va a causar daño eso sí pero vale la pena defensa de hierro vaya vaya va a ser un problema pero voy a colocar por el ganó caro no a poder para que le bajara la velocidad con su tierra que los pero te dores para un menú golpe vaya vaya a poder tener ahora sí te da temblor derribó pero la temblor y si va a ser difícil para este perro sin que se aumentó su defensa física por con la defensa férrea y se está llevando a todos los pokémons del equipo se está llevando el pato del equipo por delante literalmente de la temblor vamos a ver si con eso sea suficiente para tumbar a ese perro sin y listo ganó aumenta nivel y le ganamos a nina significa esto que tu equipo se está más como bueno no puedo voy a negar que le hice que lo hizo muy bien pero me espero aumentando la defensa de ferros y bajando el ataque a ganó con la intimidación de esto plan aumentando el ataque físico de esto que han con la vivas y causas y estaba causando un poco un año a mis pokémon pero no el punto es que mis pokémons también se están compenetrados a ver qué hay por ahí a ver qué hay por el camino ahí nos enfrentamos a un entrenador guay con las ventas que he aprendido en internet olvídate ganarme eso ya lo veremos eso ya lo veremos el entrenador guay cero por seguridad voy a tirar somnífero aunque no mejor voy a tirar chica entrenado y ya está no me va a poner con vainas y por si acaso tiene nada de prioridad así que no funciona voy a lanzar chica tipos y ahí tenemos el éctavos y voy a hacer el tren a sueños y le acepta las las drenado el somnífero y bueno voy a desgastarlo con drena sueño mientras mientras gasto los turnos de pantalla luz pues si voy a demorar un poquito con esa batalla es una batalla muy temorada pero es lo que hay mientras voy buscando el ataque y la defensa especial y la velocidad de lily con el lanza de teo voy a desgastar mientras desgastó vale estamos voy voy bueno vamos a tirar chica de nada a ver si con eso pasaría si no todo el tiempo chica de nado o danza y está paralizada otro chica de nado y es para casita y lily no se paraliza claro claro pero la tenadora lo va desgastando no se recuperó totalmente pero si no se paraliza sé que debía haber aprovechado para curarla pero posiblemente me paralice y sería contraproducente y le acabo es fuera y le ganamos ha sido yo esperaba a tirtauga pero está bien no hay problema si en esa generación también hay un par de fósiles archen y tirtauga y bueno ya que estamos voy a ponerle repartir experiencia a gigalita no mejor no mejor mejor para después y voy a ponerme el saori y ahí está el objeto y un pokémon salvaje cruzándose mi camino no es posible que vaya acelera o vaya a cortar este vídeo en dos dividirlo en dos o acelerar los combates contra entrenadores para que no me quede tan largo el vídeo y bueno ya estamos ahí ahí tenemos bueno porque no sabes que la profesora encina me ha pedido investigar sobre un pokémon llamado tainamo no es que haya muchos pero tampoco es que posea una fuerza descomunal qué casualidad tengo uno en el equipo y ahora sí y estamos cerca de la salida y claro vamos a ver qué hay por ahí por este lado voy a ver qué hay por este lugar y vaya el mismo es un atajo aquí está aquí está la salida pero antes voy a enfrentarme a esta entrenadora pero antes voy a ir sé que me estoy desviando ahí tenemos una gema eléctrica a la mejor no me voy a hacer esperar a la señorita que oye tengo unos pokémon geniales ya verás me imagino que ya debe tener un tito así como el otro el entrenador va a tener un action un tito y un magma o eso es lo que parece bueno lo digo por como son los opuestos y todo eso el patrón de los opuestos voy a usar tierra temblor sé que me estoy arriesgando con Borel ya que podría tener tropes y claro lo tiene pero de bajar la velocidad ojo espero que no sea malo puede tener la cualera así que mejor lo cambio no me la pienso jugar voy a colocar el extra más bien bueno salmo de la de dos también hubiera sido fatal voy a usar ataque rápido por si la dos casas más vale prender que lamentar mejor dicho Aguilero aumenta el nivel y bueno lo suponía lo sospeché desde un principio y bueno no quiero que se le active la posible el posible cuerpo ya más de magma así que voy a volver a cambiar y si voy a hacer una batalla de rivales voy a colocar a Ganon por lo menos a Ganon no lo quema magma y aquí Ganon es tipo juego puño fuego hubiera sido épico un puño plano contra puño fuego pero no me la quise jugar claro empujó a ver si Ganon se lo carga o cae en el intento está rango para que para que Electra bueno tocará pues si lo siento que no pero tocará hacer el sacrificio aunque claro podría revivirlo pero no me la quise pienso jugar ataque rápido y listo uy vaya mis Pokémon quedaron temblando y bueno me rindo esto ya es demasiado así que voy a mejor voy a salir de aquí y ya el combate con el posible combate contra este entrenador lo haré por fuera de cámara más bien ya que mis Pokémon están tocados pero antes voy a ponerle el y el mineral evolutivo ah no que Aguirreo es el que tiene la parte de experiencia no no llega Alita pues si no mejor voy a salir de aquí y más bien voy a salir de esta cueva y más bien por fuera de cámara voy a explorar bueno o en el siguiente video en el siguiente capítulo voy a ir a explorar todo lo que queda de aquí ahora si vamos a salir de aquí y llegamos a ciudad losa voy a ir al centro Pokémon y mientras voy curando a mis Pokémon bueno primero voy a hablar con el don insignio para que nos dé una insignia caja 30 y bueno ya he completado cliente desprendido y acción futil y con eso vamos a ir mientras voy curando a mi equipo Pokémon voy a dejar el capítulo por ahí el otro día voy a ir a explorar todo lo que queda de la cueva losa digo de la cueva electro roca y de paso y de paso enfrentarme a los entrenadores que quedan así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chao ¡Gracias!